En esta oportunidad me voy a dedicar a enfocar a todos aquellos quesaltecos que en estos momentos hacen su ingreso acá al Cementerio General de Quesaltepeque con el propósito de que más de algún quesalteco pueda apreciar algún familiar, algún amigo que venga ahorita ingresando en este 2 de noviembre del 2014. El objetivo no es incomodar a nadie, sino simple y sencillamente dar a conocer a todos aquellos amigos quesaltecos que de una o de otra manera vienen a enflorar a sus seres queridos. Como pueden ver ya son más de las 3 de la tarde aproximadamente. Acá en lo que son las instalaciones del Cementerio General de Quesaltepeque. Podemos ver acá un paneo un poco corto de como algunos ya también están regresando ya de explorar a sus seres queridos. Podemos ver acá el ingreso de más quesaltecos. Vamos a dedicarnos a darle la bienvenida a todos aquellos quesaltecos que ahorita vienen y que es una de las maneras más oportunas en las cuales nosotros podemos apreciar a más de algún amigo conocido que está acá. Tal vez incomodaríamos en un momento dado a una persona o dos, pero esperamos de su comprensión de que nuestro motivo, como les repetimos, no es incomodar a nadie, sino que es el reencuentro de muchos quesaltecos pueden apreciar en estos momentos cuántos rostros hemos logrado captar y sabemos que en un momento dado, más de una persona va a decir, ay, ayúdame mi tía, ayúdame mi tío, ayúdame mi primo. Pues esa es la idea de que se pueda a través del canal de Jason Galvez en YouTube que vemos a Don. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Siempre por aquí en acción, por cualquier cosa, los cuerpos de socorro estamos pendientes de cualquier... Se quedó fenomenal, yo creo que va a estar tranquilo, pero la oficina del personal aquí pues es bastante numerosa. Esperamos de que todo salga tranquilo este día. Bueno, muchas gracias, que le va a ayudar, Paco. Bueno, vamos a quitar este lente. Vamos a poner esta acá para hacer un alcance un poco más definido, para que puedan apreciar a todos aquellos familiares y amigos que hoy visitan el cementerio. Ya estas personas son las que van de salida. Vamos a grabar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí vení! ¡Ya sentí! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! Esperamos que este Hola A enflorar ¿A quién vienen a enflorar? A nuestros padres ¿Quiénes son? A Emilia Oriana de Portillo y a Efraín Portillo Me acuerdo que ellos eran Hacían algo de los puros ¿Verdad? Sí, exactamente Y no tienen algunas fotitos cuando tenían las pureras No, para nada Ya de eso ya no nos recordamos Pero bueno, con solo haberlos traído a la memoria Ya mucha gente se va a recordar de ellos ¿Verdad? Exacto Así que, bueno, bienvenidas Y ahí nos seguimos viendo Un gusto de saludarles Buenas ¿A quién? Ah, que venga para acá Que venga para acá Está bien, no hay problema ahorita ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cuál es su nombre? Víctor Cano Don Víctor Cano ¿Y usted de aquí, de Quesaltepeque? De aquí No, yo vivo en el Cantón Dice que me ha pasado Que me ha pasado Que me ha pasado Ah, ya Mire, ¿de qué ha trabajado usted? Yo, de cinco ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo ¿Cuántos varones tiene? Ocho ¿Ocho? Bueno Mande un saludo a todos sus familiares A sus nietos que lo van a ver Antonio, dígale Antonio Ok, ¿él es hijo suyo? Sí, sí, sí Póngase ahí a la par Dígame, ¿cómo se llama su papá? Víctor Cano Mandele un saludo a toda la familia Cano Aprovechando esta oportunidad En especial en este día Muy especial saludar a todos mis familiares Y en especial a Antonio Cano Que se encuentra en Australia Ahorita lo esté viendo Bueno, eso indiscutiblemente Que allí lo va a ver Así que Un gusto de saludarlo Gracias Que le vaya bien Gracias Bueno Aquí tenemos Venga para acá Jaime Flamenco No se me vaya No se me vaya Que ya lo cachamos ¿A quién viene a ver hoy? Mi madre Manda un saludo a toda la gente Que va a ver este video Bueno, un saludo a todos En este día Bueno, que es para recordar A los que ya se nos adelantaron Y que nos están preparando el camino Para que nosotros lleguemos también algún día Ahí está Bueno, felices por estar aquí Visitando a nuestra madre Ok, un gusto de saludarte Y siempre estamos activos con la página Con todo Bueno, ahí estamos Un gusto de saludarte Pueden ver Acá siempre sigue la afluencia De personas Muchos conocidos Pueden observar ahí La gran cantidad Que están Ingresando a las instalaciones Siempre Acá estamos Viendo Que podemos hacer Por todos aquellos Que a través de las cámaras De Jason Galvez Podemos Realizar O hacer posible El reencuentro De muchos quesaltecos Pueden ver acá Es más La gran cantidad De personas Que hemos Que hemos Enfocado Que han ingresado Que los que han Salido Así que Esta es la hora Muy ideal Para todos aquellos Que decidan Venir a visitar A sus familiares Y amigos Los que han Queremos Que puedes Queremos El reencuentro Qué ¡Vamos! ¡Vamos por la cara! ¡Tiene sangre! ¡Lleva de tu espalda! ¡Lista herrera! ¡Lista herrera! ¡Lista herrera! ¡Listo! ¡Lista herrera! 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 Aquí viene uno de la familia Flamenco. Gracias. Adiós, un gusto. Gracias. ¿Qué hay? ¿A quién venía a ver? A mi hermana. Bueno, un gusto, que le va bien. Gracias. Tal vez para algunos les parezca trivial lo que estoy haciendo, pero sé que para muchos va a tener un valor sentimental. ¡Cocos tiernos! ¡Cocos! ¡Cocos tiernitos! Aquí viene el chino. Jair, gusto. Gracias, igual. ¡Chinito! ¡Nos vemos! Hola. La influencia de personas se está incrementando cada vez más. Pueden ver. Creo que ya tuvimos más de 100 personas grabadas en estos últimos 10 minutos. y la idea es captar la gran mayoría de rostros ya conocidos y no tan conocidos. Gracias por su apoyo. Estamos siempre acá. En pie de lucha. Captando acá todos los momentos. Y yo sé que más de alguno se va a atrever a ver todo este video. Para ver. Para ver. A todos aquellos. Amigos. Pueden ver. Así está actualmente. Cementerio. Pueden ver. Así está actualmente. No, ya lo conoce. Es uno de los íconos representativos de la ciudad. No. Está viendo todo esto. Qué fe y sorprende. Cementerio. 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 Gracias, Juan. Les pueden ver. Ahí viene Don Saúl. Don Saúl. Buenos días. Vamos. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Quisiéramos grabar a todo mundo para que todo mundo pudiera ver a un familiar, a un amigo, acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? verte bueno la verdad es como una cajita de sorpresas acá no sabemos qué amistades van a entrar y salir pero si podemos garantizar que por lo menos más de doscientas personas ya hemos grabado de aquí en la página de de la cámara que tenía buenas Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pueden ver que hay momentos que se hace una pequeña pausa. Pero de repente... Buenas tardes. 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 Buenas tardes.